Nación otorgó a la provincia una asistencia financiera de 1.050 millones de pesos. Con fecha del 25 de noviembre, el vicegobernador Roberto Cruchanelli firmó un convenio de asistencia financiera con el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, por la suma de hasta 1.050 millones de pesos, suma que será destinada a atender el déficit de las cuentas públicas y garantizar el pago de los salarios. Por la gobernadora Fabiana Ríos, ratificó el acuerdo mediante el decreto 2829-15 que ahora deberá ser tratado en la legislatura.